Hola, buenas noches, señor alcalde, miembros de la corporación y autoridades presentes, asociaciones y público en general. Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de La Relada Poético-Musical 2024. Bien, esta noche va a ser una noche muy excelente para todos, para todas. Primero porque seguramente alguno de ustedes se sorprenderá de venir aquí esta noche. Se sorprenderán porque el año pasado dije que era mi última noche como presentador de La Relada Poético. Pero hemos hecho un nuevo fichaje, como a través del equipo de Bufo. El Madrid ha fichado a un papel y el otro ha fichado. Les voy a presentar a mi compañero de presentación de esta noche, Manuel Candel Alcaúl. Para que no lo conozca, para que no lo conozca, nosotros lo conocemos del ambiente nuestro, de nuestro grupo, del teatro y también del ambiente de familia, por Manuel Indio. Y para que no sepa quién es, es nieto de, por parte, paterna de Emilio Candel y de Julián de Sevilla. O sea, sé que es... El tema no lo es así. El tema no es así. Bueno, yo no lo quería decir. Así lo conoces mejor, ¿no? Bueno, pues a ver, va a ser una noche especial por varios motivos que iremos desgranando a lo largo de la cancha. En primer lugar, pues bueno, pedirles un poco de disculpas por, a lo mejor, el cambio de horario, porque es un poco más temprano que años anteriores, hacia las diez y media, que no era las diez. Pero dado que intuimos que se puede arrancar un poquito la velada, pues hemos pensado de empezar a arrancar. Yo voy a pasar ya, como diríamos vulgarmente, Manuel, Manuel y yo. Vamos a pasar a la acción. Y el grupo de la rondalla de Fuensanta me han pedido que les lea una dedicatoria. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Te te voy a ir acumulando. Me han pedido que les lea una dedicatoria que le han hecho, como no, a su compañero Pepe Otegares. Clayetito. Madre mía, Rafael, no me vives. Por dios. Que yo soy muy poco de lágrima, y va a ser un Buenas noches, muy emocionante. Así que vamos a procurar de mantenernos y hacerlo lo mejor posible. Va a ser difícil, pero vamos a intentar. Vale, venga. Vale. La rondalla Fuentesanta echa de menos a don José Ortega. ¿Cómo no vamos a echar de menos a nuestro amigo y director con el que tantos ratos hemos pasado disfrutando de la música que tanto le gustaba al igual que a nosotros? Su muerte nos dejó, como a todos, consternados. No lo podíamos creer, pero la realidad era la realidad. Y contra ella, poco podemos. Pasaron los días y la rondalla se siente en contacto a través de los móviles hasta que llegó un momento en que se planteó si seguíamos o lo dejábamos y adiós a la rondalla. Pero al final, acordamos seguir dando guerra hasta donde podamos y aquí nos tienen, aquí les tienen. Una rondalla, como pueden ver, llena de juventud, esperando el relevo generacional. Con las siete horas pasadas, analíticas perfectas, no nos duele nada y con fuerza para seguir luchando. Para esta velada hemos preparado unas canciones que pensamos están acordes con este acto cultural. Son canciones sencillas que hemos estado tocando muchas veces con Pepe y que le gustaban mucho. Son tres valses, uno de ellos, el vals de los carnavales, recuperada por Pepe de la tradición musical de Buensanta y algunas canciones de tuna muy populares que esperamos le gusten y disfruten. Hemos podido ensayar estos días porque coincidimos por las vacaciones. Como sabéis, este es un problema que tiene la rondalla. Porque solo Tomás, Valentín, esto lo añado yo, al que consideramos de aquí de nuestro pueblo, como sea de la Roda, y a la nueva incorporación que es Manuel, por favor, levántate. Entonces, todos ellos, como decía, viven en Buenos Aires. Los demás residimos en otras ciudades y esto es un problema para reunirnos y ensayar. Es por lo que si tuviéramos algún fallo, que lo atendremos, yo creo que no. Les rogamos los perdón y nada más, esperando que les guste la velada, les damos las gracias por su asistencia en nombre nuestro, añado y en nombre de Pepe Oteaga. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 este gesto y todos los que han tenido desde que mi suegro falleció sobre todo el día de su despedida y como ha dicho Manuel se han quedado huérfanos pero esperamos que sigáis con la misma ilusión ya que dudabais al principio de si seguir o no lo habéis hecho estupendamente bien con mi suegro de alguna manera os ha acompañado porque no se oía su banturria pero de alguna manera se notaba así que muchísimas gracias a vosotros, al ayuntamiento por haber preparado también esta noche y este recuerdo y bueno, poco más tengo que decir, solo que en agradecimiento queríamos hacer entrega de algo que mi suegro conservaba en casa que le regalaron a él, bueno, le dieron y es algo que ha pasado de mano en mano desde hace mucho tiempo yo la voy a coger os voy a leer lo que lleva escrito y ahora os digo escucharlo esta guitarra todos conoceréis habéis oído hablar del ciego Francho esta guitarra se peneció a él y tiene una inscripción que dice Juan Francisco Arce Martínez el ciego Francho nació el 2 de abril de 1889 y murió el 2 de agosto de 1939 con esta guitarra enseñó a toda una generación de puensalteños organizando una orquesta de más de 40 músicos con laude, panturrias, octavillas y guitarras pues bien parece ser que en ciego Francho esta guitarra se la dio a Robles por lo que yo he oído Robles cuando dejó de tocar se la dio a mi tío Francisco Arcema y él como en su casa tampoco ningún hijo había aprendido a tocar la guitarra se la dio a mi suegro y mi suegro una vez le dijo a mi marido si aprendes a tocar te doy la guitarra pero esta guitarra mi marido no ha aprendido a tocar y no queremos que se quede encima de un armario o guardada en casa entonces hemos pensado que donde mejor va a estar es en el museo del pueblo yo se la quiero entregar a José Manuel por favor que hacemos entrega de esta guitarra que económicamente no tiene mucho valor porque mi suegro fue a Casasimaro a Tomás Leal y le dijo que no era una guitarra muy buena pero sentimentalmente por los años que tiene y por todas las manos que han pasado por ellas el escrito que pone creemos que donde tiene que estar es aquí en el pueblo eso sí a la Concejalía de Cultura una crítica constructiva el museo lo podíais abrir de vez en cuando para que no solo esto sino tantos recuerdos que hay ahí en ese en ese entorno la gente lo pueda disfrutar así que sin más muchísimas gracias a todos y esta guitarra desde hoy la guitarra de Diego Francho pasa a ser del pueblo el 11 de agosto del año pasado en este emblemático lugar se celebraba la velada poética de la semana cultural 2023 al final como todo el año sabe nuestro querido vecino y amigo Daniel Valencia anunciaba el fin de su trayectoria como mantenedor de la velada poética durante los últimos 34 años una noticia que para los que acostumbramos a marcar este día en el calendario nos pillaba con tanta sorpresa como nostalgia Daniel daba un paso al lado la cerraria que es el cambio donde familia contigo hace para mí un mucho más emotivo este momento pues como muchos de ustedes saben Daniel y mis abuelos han sido vecinos de la calle nueva desde que ellos se desladaban de la casilla de la roda en el año en 1991 se celebraba la primera semana cultural de este pueblo y desde ese momento Daniel puede negar la relevancia que algunos eventos han ido adquiriendo con el paso de los años como sucede con esta velada poética buen motivo de ello ha sido gracias al trabajo de la llave pues no es fácil el poder estirar una cuerda para los dos lados escuchando y ayudando a que instruan su invitado en todo este día este año por desgracia hemos tenido que sustituir la tendida de nuestro querido Antón Pepe a quien nos gustaría dedicar también un caluroso recuerdo por su trabajo de recuperación y conservación de un legado musical de incalculable valor para todos nosotros tu recuerdo es para mí un ejemplo de amor por González el pasado 16 de julio en la reunión de preparación de la semana cultural 2024 José Manuel se llevó al cambio y la mea consultaba oficialmente la posibilidad de que yo seguir al camino como mantenedor de este ámbito no puedo negar mi ilusión y mi sorpresa con la responsabilidad que supone estar a la altura de este papel y el agradecimiento por haber cometido la locura de pensar en él es todo Daniel quisiera agradecer públicamente tu buena fe tu trabajo tu constancia y tu disposición con la esperanza de que la salud y la vida me permitan mantener este acto con la sofisticificación con la edición de los hechos deseando contar con el apoyo que necesitaré por parte de los poetas la rondalla de la fe de santa y nuestro amigo Josipo cumpliendo los propósitos que de mis esperan y poniéndome así a disposición de todos ellos vecinos amigos con sarténes y con sarténes hoy regimos mi compromiso con nuestra cultura para que este pueblo permita en mitad de la llámura manchera continúe escribiendo su historia no solo para que otros le le den sino para que todos nosotros la relacemos en conjunto y unidad viva nuestra semana cultural viva 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 la llámura manchera la llámura manchera arriba ¡Gracias! 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 Bien, pues, como es normal y ya tradicional, en este acto a lo largo de los años, lo va a cerrar el señor Alfredo José Manuel Villanueva. Buenas noches. Gracias por vuestra asistencia a este acto que es el acto principal de la Semana Cultural. Es principal, por lo que se comenzó en la tribuna, ¿vale? Por la verdad, la poética y por los aspectos que se tienen con la colaboración de Paco la Serena, de Jesús Manuel, que está por ahí, y, bueno, pues, de todos los que pudimos recurrir a la colaboración. Bueno, cuando llegamos al año 91, pues, Santa María Vizcas, de verano, ¿vale? Y, entonces, por las noches estaban en la roda, o estaban bien al robo, o luego ya que estaban en la forma. Y, entonces, pues, intentamos que la gente estuviese en nuestro pueblo y que la plaza de nuestro pueblo, pues, estuviese bien. Y nos inventamos la semana cultural, ¿vale? Y estoy evolucionando desde los dos carros hasta donde estamos actualmente, lo evolucionando. Pero, bueno, tiene que seguir evolucionando, tiene que seguir entrando gente nueva, colaboradores nuevos, y la vida sigue. Y, entonces, quiero empezar por el final, porque mi defiende es darle todo el protagonismo a Pepe Orquera. Bueno, entonces, voy a empezar por el final, porque le pedí a un amigo y le pedí a otro. Damián, tú eres la semana cultural, tú eres la imagen de la semana cultural, en todos los sitios donde has estado. En el teatro, en la velada poética, en todos los sitios. Y, entonces, representando al ayuntamiento, lo he hecho con mucha desgracia y fantásticamente. Así que, mis respetos, mi admiración y, sobre todo, mi amistad. Quiero que esos problemas que viste este año pasado, que no se repitan y que seamos, pues, bueno, más tolerantes en nuestras obligaciones que nos ponemos nosotros mismos y que discutemos la vida. En cuanto a Manuel, porque yo, si se le llamo Manuel, me gusta hacer un Manuelillo, pero, he de decirle que es don Manuel. En Alacete, tiene mucho reconocimiento por su asociación. Y solo le voy a pedir una cosa. Tú eres dos años que esté aquí. Que alguna noche te hagas tu marido roja. ¿Vale? Muchas gracias por aceptar el reto. Muchas gracias por eso. Por ser Fuenzasteño y Cus y el Fuenzasteño. Todos somos Fuenzasteños, pero tú eres Fuenzasteño y Fuenzasteño de Lima. Tardaría de algunas tesis, pero no es Fuenzasteño. Bueno, pues, ¿qué voy a contar sobre el propio arte? Principalmente que suscribo todas las palabras, comas y puntos del poema de Manuel. Una persona íntegra. Una persona que tenía una pasión de personas por la música, sobre todo por la música de Fuenzasteño. Una persona que compartía con otra persona, porque yo hablaba mucho de él. Éramos de diferentes generaciones. En cuanto yo llegaba en la tía, que era joven o relativamente joven, que tiraba de arriba para abajo y debajo para arriba. Y yo decía, a ver qué. Realmente, ¿y él te habla de qué? Tenía la pasión. Es una era la música. Yo traería su rapaera. Siempre que hablaba con él, ¿vas a ser Pepe a los mayos? Depende de rapaera como éste. ¿vas a ser Pepe a sangre oro? Depende de rapaera como éste. Su pasión era los mayos y su familia. Y bueno, aquí nos están acompañando los de sus hijos, José Luis y Rafa. Falta remedios, que no han podido evitar. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Y bueno, pues, en este recuerdo muy interesante para él. Siempre os digo que éramos de diferentes generaciones. Pero siempre que nos juntábamos nos unían con pasión. Y yo, me gusta la música, creo que sin música no hay vida. Pero tengo dos capacidades. Una para tomar un instrumento y media para escucharlo. Porque mi oído, para tomar un instrumento, tiene que tener buen oído. Pero sí que llegamos a un entendimiento de recuperar tradiciones del pueblo. Cuando yo le hablé de los aguilateros, pues al principio me decía eso que es. ¿Vale? Luego, él ha estado en todas las ediciones de los aguilateros. Y ya que hablo de los aguilateros, tengo que hacer una mención muy especial a otra maso que también tenía, que es la cruzada. Bueno, mando tú que eres el representante. Mi agradecimiento por cómo lo habéis tratado y cómo lo habéis acogido. Aferno. Gracias. Pues bueno, pues recuperamos o creamos los aguilateros. Recuperamos la bajada de San Silo. Y bueno, pues todo lo que podíamos lo potenciamos lo máximo que pudimos. Otra de las cosas que le encantaban eran los mayos. Nuestra tradición de los mayos, él se podía siempre estar. Nos ha dejado un patrimonio incalculable. Todo eso que habéis visto en imágenes lo tenemos en el ayuntamiento. En partituras, trabajo, la guitarra de Ciego, ¿cómo? Francho. Francho. La guitarra de Ciego Francho se presentaremos en el museo. Uno de esos espacios, no sabemos cuál, no tenemos que poner acuerdo en el parto municipal. Tenemos que todos aportemos. Pues tenemos que no solamente hacer un espacio para el recuerdo de Pepe, sino de todas las generaciones y toda la gente que ha transmitido la pasión por los instrumentos de cuerda que no fue el santo. Y creo que ese es el mejor sitio. No todo el edificio, pero posiblemente una de las estancias sería significativa. ¿Vale? Rondad la gente santa. Gracias por los esfuerzos que habéis hecho. ¿Vale? Cada uno de vosotros. No os imagináis el esfuerzo que han realizado, las horas que se han juntado. Y bueno, no es fácil si es un director. ¿Vale? Pues llevar a cabo un trabajo. Así que muchas gracias. Que vuestra vida sea como rota y sea extensa. Y si podéis buscar un director entre vosotros, pues muchos. Bueno, para terminar, deciros que la asociación del término ha hecho un marcapáginas con Fuenchasta Juan Pepe. ¿Vale? Era la canción que más le gustaba a Pepe. Porque era el mismo Pepe hecha letra de la canción. La vamos a adoptar pues como himno de Fuenchasta. ¿Vale? Y vamos a repartir los marcapáginas. Para que todos tengáis la marcapáginas. Va a la canción de la letra de la piedra. Así se haga. La vamos a repartir para que todo el mundo pueda quitarla. No puedo decir más que el día patínico de marzo. Pues bueno, pues yo cuando me decía Pepe, quien no pensaba era el que pertera. Porque hay una cuestión cuando eres alcalde. Y es que necesita mucha gente que colabore. Si no, la vida social tampoco es que sea... Necesitas gente colaboradora. Gente que esté siempre, que ponga su venencia de arena. Y Pepe siempre estaba, siempre lo ha puesto. Y siempre ha puesto todo su amor por Fuenchasta. Así que vamos a repartir de ahí. Un gran homenaje cantando Fuenchasta cuanto te quiero. Y bueno, cuando te diga esta zona cultural. Esta zona cultural de la religión. Y la verdad, madrina. Gracias a todos. La calentación cultural. Hila사람. Naquita nostril. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!